Mi nombre es Tony, actualmente vivo en la ciudad de Nagoya. Llegué a Japón como estudiante graduado y desde entonces no dejo de maravillarme de la hermosa cultura japonesa. Decidí abrir este canal para conocer más sobre Japón junto a todos ustedes. Bienvenidos. Hola, hola, ¿ya adivina dónde me encuentro? Así es, me encuentro hoy en la estación de Akihabara. Finalmente llegué, así que los invito a hacer un pequeño recorrido diurno. Este edificio que tiene múltiples tiendas es un sex shop. Pueden leer lo que dice ahí al fondo. Muy bien, si no lo conocen, es mejor que no lo conozcan. Le pregunto si los japoneses o, al parecer, la japonesa que acaba de pasar sí conoce de este producto. Muy curioso. En fin, vamos a dar un recorrido por estas calles de Akihabara, que se encuentran aledañas a la estación de Akihabara, que es una estación muy concurrida, ya que también llega al JR. ¿Qué es resaltante de Akihabara? Bueno, pues los famosos maid café, los sex shop y, en fin, los karaokes y múltiples diversiones, como, por ejemplo, tiendas de videojuegos, tiendas de animes y una infinidad de cosas que puede hacer uno durante la noche. Mi objetivo en este video es tratar de enfocar alguna maid, ya que, por lo que tengo entendido, estas maid no se dejan tomar fotografías o incluso filmar. No sé la razón, quizás sea política de la empresa para la que trabajan, porque, en fin, si es algo que llama la atención en Akihabara, es, pues, los famosos maid café y estas personas, estas muchachas vestidas de amarillaves. Bueno, vamos a continuar caminando y veremos si puedo pescar con la cámara alguna maid. A ver, me parece que allá al fondo viene una maid, voy a ver si le puedo filmar sin que se moleste. Ah, muy bien. Pasó muy rápido. Pero, la vez pasada que estuve por aquí, en la noche, en las esquinas de allá, de la siguiente calle, había más maids, quizás por el horario, pero bueno, voy a continuar. Bien, he visto dos maid, cruzando la calle, me acercaré un poco. Recuerdo que una vez le pedí tomarme una foto con una maid y ella no quiso. Parece que es muy común, no les gusta salir en las fotografías o en las filmaciones de turistas. Algo que descubrí hace poco es que las maid no son exclusivas de Akihabara, sino también existen maids café, como este de aquí, en la ciudad donde yo vivo, en Nagoya. Bien, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!